Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo más, el segundo capítulo en vivo de Musicalmente Paranormal, capítulo aventurero además, porque casi no llego a la locación del invitado que no necesita presentación, es el Mick Jagger de lo paranormal, mi buen amigo Fepo, que hoy ha decidido aceptar la invitación y pues qué buena onda Fepo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias, gracias por invitarme, estoy emocionado porque vamos a contar unas cosas muy 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 buenas y así que, pues bueno, espero que toda la gente esté contento, de hecho me van a ver una faceta distinta, yo me he rasurado y aparte es casi frío, tú estás acostumbrado, yo no, pero va a estar muy bueno, gracias por la invitación. No, no, a ti gracias y además que ese capítulo llevamos planeándolo varios meses, ¿no? Sí, ya, bueno, lo hemos hablado varias veces y hay tres capítulos que teníamos pendientes, faltan dos, que es el de Pedro Infante y Juan Gabriel, que hoy leí que están pidiéndole al presidente de México que le devuelvan algo de Hacienda para que otra vez salga para ¿Por qué? Ajá. Ah, porque dicen que está vivo, ¿no? Sí, pero que tiene sus bienes congelados, bueno. Está bien raro. Está bien raro. Sí. Pero, pero qué bueno, qué bueno que, que estás con, con, con nosotros, que nos estás acompañando, es un gusto, como siempre. Gracias. Y, y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde arrancamos? Pues mira. Este tema está bueno. Mira, yo, yo tengo, yo tengo una historia, o sea, vamos a hablar de muchas cosas de The Beatles, ¿cierto? Así es. Yo tengo una historia porque, que entra directamente lo paranormal, donde ahora que estoy investigando, vi muchas, muchas cosas que tienen que ver con, con este tema que ocurrió en el 2009. Hay una película buenísima, ¿cómo se llama? Yesterday. Yesterday. Y además de la película, no, de hecho, perdón, repito, hay dos películas basadas en este incidente. La primera es Yesterday, que es una persona que, como que regresa en el tiempo. Tiene un accidente. Tiene un accidente. Cuando despierta. Ah, exactamente. La música de los Beatles no existía, entonces él era como, como, como un músico promedio, tocaba en bares y demás, en lo que me acuerdo. Sin spoilers. Y el hombre empieza, toca una canción y todo el mundo se queda como, wow, y pero es una genialidad. Y él decía, pues es una canción de los Beatles. ¿Quién? Y investiga por Google, entra, mira, y ni idea que era. Y toda la trama se desarrolla que él llega hasta el, hasta la cúspide. Y ya llega un momento en que dice, pero es que esto no es mío. Y lo devuelve. Pero es, es como el, el reflejo de lo grande que fueron los Beatles y de lo grande que él pudo ser en tan poco tiempo. Porque la película se desarrolla ya donde hay medios de comunicación, donde la democratización del internet es mucho más arraigada, en donde tú estás en clic de distancia. En los 60, 70, 80. No era así. No era así. Claro. Entonces, está buena esa película. Vean. Sí, está, está buena. Y hay una segunda película que se llama Boyhood. Ok. Si no me equivoco, es con Ethan Hawk. Y en esa película le regala un, un, un cassette con unas canciones de un disco de The Beatles, pero que es un disco que no existe. O sea, en, en, en la historia sí existe. ¿Me entiendes? Es como el último, el último, el último álbum que, que grabaron, pero no existe. Y para la película y, o sea, para, digamos que para lo que se trama ahí, son esas canciones que grabaron por separado, que nunca terminaron, que tienen como pedacitos de una parte, de otra. Cosas que, que hay como documentales o, o material de archivo que existe de The Beatles. Pero esta historia que es, es muy interesante. Creo que tú ya la conoces, ¿no? Es conocida como Everyday Chemistry. Sí. La, estaba tratando de recordar el nombre. Y, pues, tienes historias. Acá lo podemos analizar desde cosas que ya hemos hablado con MKUltri Proyecto Liverpool. Sí. El tema de simbología, satanismo, ocultismo, sus portadas. Vamos a ver algunas y vamos a hacer unos análisis. Porque yo tengo mi, mi punto de vista, pero quiero tu, tu punto de vista, por supuesto, como aficionado que, que eres. Y vamos a hacer cosas bien chéveres. La verdad, el capítulo hoy va a estar súper bien. A toda la comunidad, a todos los que nos están acompañando, muchas gracias por estar conectados. Este es un, un, un capítulo que les debía primero, porque hace ocho días no, no, no pude sacar capítulo. Y, pues, prometo que vamos a seguir con la misma rigurosidad con la que estábamos. A todo el equipo que nos está apoyando hoy aquí en, en producción. Qué buena onda. Súper bien. Ahí está Alex. Está Pipe. Yaev. Muchas gracias. Llegó y dijeron, ¿pero qué? Me van a invitar a cenar, no a trabajar. Es que es, es un chiste, es un chiste local. Ok. Porque es, o sea, es Joab, Yael. Por eso le dije Yaev. Así como que junté los dos nombres. Estás de un humor buenísimo. Ay, perdón, es que estoy contento. Y por ahí está Alex Myers también. Por ahí está Alex. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, entremos en materia de una vez a todos los que se vayan conectando. Ya más luego vamos a leer chats, vamos a interactuar un poco, pero comencemos porque la verdad es que estamos, que nos hablamos. Sí. Uy, y aparte, aparte, pensé que era, era más corta la historia, pero hay, hay cosas muy interesantes y que me gustaría como profundizar. De hecho, tengo aquí mis anotaciones y son, son varias. Ya estoy viendo como 75. No, ahorita vas a ver por qué, ahorita vas a ver por qué. Esto es bien importante. Y nada más, este, le, le recuerdo a la gente porque, y felicidades por eso, que ya YouTube ya te aceptó en, en partners y ya puedes, este, monetizar tu canal y además ya puedes recibir super chats, lo cual está súper bueno y pues obviamente todo el apoyo sirve, ¿no? Claro. Todo el apoyo sirve. Muchas gracias porque igual el apoyo de la gente, la retroalimentación de los temas, tu apoyo por supuesto con Podcast Paranormal, todo ha sido bueno para, para ir creciendo y ir avanzando. Y antes de arrancar, si quiero hacer una mención muy especial, tú lo sabes, este capítulo se lo dedico a mi papá. Claro. Que creo que lo está viendo. No sé cómo hizo para, se conquistó una enfermera y le dejaron meter celular y todo el asunto. Colombiano, buen colombiano, que es buen país además. Entonces, ya, nos vamos a ver muy pronto. Todo va a estar bien, tranquilo y como siempre, primero Dios, mucho ánimo, fuerza y para adelante siempre. Gracias. Mucha fuerza y buena vibra. Igual, un saludote a tu papá y este, bueno, pues vamos a empezar. Vamos. Muchas gracias. Mira, esto, esto que te voy a contar, esto que les voy a contar, es bien interesante. Presten mucha atención porque hay muchas cosas donde, siempre les digo, ¿no? Esto me encanta. De hecho, hice una prueba acerca de una información donde escuchamos la información hasta cierto punto y entonces inmediatamente formulamos un juicio. Pero cuando conocemos la segunda parte, entonces nos desdecimos, pero entonces dudamos porque ya no sabemos y preguntamos, pero entonces es real o no. Es que no lo sé, pero depende de cómo tú quieras ver las cosas. Voy a esto. Inmediatamente vamos a descubrir unas cosas. Fíjate, esto ocurre, perdón, el 9 de septiembre del 2009. Es cuando ocurre esta situación. Ok. Pero además descubrí algo que es bien importante. El 9 de septiembre del 2009 fue el 40 aniversario de la separación de los Beatles. Ok. Extraño que en el 40 aniversario de la separación de los Beatles aparezca esto. Específicamente en esa fecha le haya ocurrido esto a una persona. Esta persona decide mantenerse en el anonimato total porque tiene miedo de lo que puede pasar. Ahora van a ver por qué tiene miedo de lo que puede pasar, pero sin embargo se hace llamar James Richards. En un principio solamente se hacía llamar James y luego se hace llamar James Richards. Otra cosa muy importante del nombre. Ojo con esto, eh. Así. El nombre de James Richards, fíjate bien, está formado por el nombre de pila real de Paul McCartney y el apellido no artístico de Ringo. Ok. Interesante. O sea, su seudónimo nos está indicando que sí es una persona que conoce de los Beatles. Ok. ¿Cierto? Sí. Tiene una página de internet esta persona porque cuenta su historia. Obviamente sacude las noticias y el mundo cuando cuenta esta historia y es así. Él estaba viajando, había ido a visitar a un amigo de un lugar que se llama Turlock en California y de regreso él decide, él vive en Livermore en California también, pero cuando va de regreso con su perrita solo en su coche, después de ver a su amigo unos días, cuando va de regreso decide detenerse en un sitio que se le llama el cañón del puerto. En este lugar, él va por, o sea, como por diversión y bla, bla, bla. Cuando está en la carretera, su perrita se pone nerviosa, como que empieza a rascar y él se da cuenta inmediatamente de que necesita el baño de la perrita. Entonces se para, se orilla en un punto donde está totalmente solo, pero no hay nada. O sea, estamos hablando de desierto. O sea, es un cañón. O sea, no hay, está en la nada, ¿no? Y deja salir a su perrita para que haga sus necesidades y él estirar las piernas, fumarse un cigarrito o algo, ¿no? En ese momento que está ahí, escucha a su perra que está ladre y ladre y ladre y la ve que va corriendo. Está persiguiendo una liebre, un conejo. Va corriendo así la perrita. Y entonces él ya sabe que su perro es de esos que le chifla, le grita y como en ese momento está persiguiendo a la liebre, no va a parar hasta, hasta conseguirlo, ¿no? Y pues obviamente se le puede perder. O sea, están en medio de la nada, lejísimos y él empieza a correr detrás de la perrita gritando y justamente pisa un, una, un nido, ¿cómo se llama? Un hoyo donde viven las liebres. Una madriguera. Una madriguera. Pisa la madriguera, se tropieza, imagínate, va corriendo, pisa la madriguera, se tropieza y se desmaya. Ok. De repente se despierta y está en una casa, está en una habitación, tiene vendada la cabeza y de inmediato él como que se queda así como que guau, ¿qué pasó, no? Pues estoy en medio de la nada persiguiendo a mi perrita, me golpeo y de repente estoy en una habitación. Y observa, hay un, hay una ventana del otro lado del cuarto y desde la ventana, digamos, como, como si hubiera ciudad detrás de esto, él escucha el ruido de la ciudad, los coches, normal, como, de hecho, como lo que estamos sintiendo ahorita, espero que no lo escuchen mucho, pero esto, pero se supone que estaba en, en este lugar en medio de la nada, ¿no? Así es. Y de todo lo que es absolutamente normal de una casa, ve que hay un mueble donde hay un aparato electrónico que no puedes reconocer. Imagínate que nunca has visto una laptop y ves una laptop. Simplemente, o sea, sabes que es un aparato tecnológico, pero no lo puedes. Pero no sabes qué hacer. Exactamente. No, o sea, ¿qué es eso, no? Abre la puerta una persona que se llama Jonás. Ok. Jonás abre la puerta, es una persona de dos metros, o sea, muy, muy grande, es un, es un hombre muy, muy alto, fornido, que tiene el cabello negro y un poquito largo. Es así como, como hipisoso. Entonces, le dice, ah, qué bueno que ya te despertaste, tranquilo, ¿cómo estás? Y le dice, ¿qué pasa, no? Y le dicen, no, tranquilo, aquí está tu perrita. Y la perrita entra, ya sabes, o sea, moviendo la colita y todo. Y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, mira, lo que te voy a contar es, es algo extraño, pero no debí haberlo hecho, sin embargo, o sea, no pude no hacer nada, ¿sabes? Te vi, te habías tropezado o algo te pasó y estabas desmayado, pero el sol estaba muy fuerte y tú estabas ahí tirado en medio de la nada y tu perrita estaba al lado de ti, ladrando, 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 como pidiendo auxilio. No sé cuánto tiempo llevaras ahí. Entonces, te cargué y agarré a tu perrita y te traje aquí y, bueno, te curé nada más, tienes un golpe, ¿no? Dice, pero todo va a estar bien. Y le dice, ¿pero en dónde estamos? O sea, si yo estaba ahí y no había, no hay una casa a 20 kilómetros a la redonda. Dice, mira, esto te va a parecer extraño, pero tómalo con calma. No estás en tu dimensión. Estás en un mundo paralelo, en mi mundo. Ok. En mi mundo. Qué bueno que le recomiendo, que lo tomaré con calma, ¿no? Qué buena recomendación para después de un desmayo. Por Dios. Le dice, mira, en tu mundo quizá no habían casas alrededor, pero aquí sí, está poblado. De hecho, es una ciudad. Y no te puedo decir mucho porque lo que yo hice está prohibido. O sea, yo no puedo traerte a ti a mi dimensión. Ajá. Y él está como, esto debe ser una broma, ¿no? Y le dice, de hecho, ves ese aparato que está ahí al lado de ti, que es el aparato tecnológico que él no reconoce. Y le dice, con ese aparato. Te traje. Te traje. Funciona el aparato de la siguiente manera. O sea, genera un portal, como una puerta. Es un portal que se abre entre mundos, donde tú le dices tal mundo y te abre el portal y cruzas. Entonces, yo crucé por una investigación. O sea, no soy un científico ni nada. Simplemente estaba investigando nuevos mundos, nuevas tierras. Y crucé y te vi y dije, híjole, es que si lo dejo ahí, igual iba a fallecer. Algo le puede pasar. Entonces, te traje. Solamente, apenas ya estés bien, te regresas. ¿Ok? Y le dice, sí. Ok, me parece muy bien. Pero él empieza a hacer preguntas. Esto es muy raro. Dice que en 1960, lo que ellos, para lo que ellos, es como su NASA, nosotros en esta tierra, estábamos en la carrera espacial. O sea, queríamos viajar al espacio. Así es. Ellos estaban en la carrera dimensional. Ah. Querían viajar primero entre dimensiones. Y se llama ARPD. No recuerda de qué, cuáles eran las siglas. O sea, qué significaba AR, pero P y D es Parallel Dimensions. Dimensiones paralelas. Y lo consiguen. Lo consiguen. Así como nosotros conseguimos llegar a la luna. Ellos consiguen llegar a otra dimensión. Ellos consiguen llegar a otra dimensión. Pero al principio, o sea, como ya tiene mucho tiempo, ya existen aparatos muy caros, como el que él tiene, que se le permiten a las personas para hacer estos viajes interdimensionales. Ok. Después de un entrenamiento. Tú no puedes viajar a cualquier dimensión. El gobierno previamente, desde 1960 hasta la fecha, ha estado haciendo viajes interdimensionales súper. O sea, es algo así como súper complejo. Pero lo han estado haciendo y han estado encontrando puntos y tierras en otros mundos dimensionales a los que sí se puede viajar. Porque dice, por ejemplo, hay planetas donde el ser humano nunca existió. Entonces es una cosa de vegetación impresionante. O sea, imagínate los animales y la vegetación de un planeta donde nunca ha habido la huella de un ser humano. Ok. De un ser humano, pero sí de seres vivos. Sí, sí hay seres vivos. Ok. Claramente hay vegetación. Sí. Sí. Perdón. Pero hay otros, por ejemplo, donde el lugar en el que él está. O sea, tú dices, ah, bueno, pues estoy aquí y voy a viajar aquí mismo. Llegas y está inundado. Entonces imagínate que de repente abres un portal un kilómetro bajo el agua. O sea, sería una catástrofe. Claro. Entonces la esta como NASA, que es la RPD del gobierno, seleccionó varios puntos a los que sí se puede viajar de manera segura. Y la gente, imagínate, dice que hay corredores de vida dimensional. ¿Qué es lo que pasa? Tu vida es un. Ya, o sea, se fue. O sea, no no tienes éxito en este planeta de plano y entonces puedes comprar una vida en otro en otro mundo. Ok. Para que empieces desde cero. Simplemente, pues no tendrías deudas. O sea, simplemente llegas allá y empiezas. Empiezas desde cero. Nadie sabe quién eres y pues ya. Dice, a lo mejor dice, tú tienes un vecino loco que no habla con nadie y no te cae bien y a lo mejor es un viajero del tiempo. De dimensiones. Ok. ¿Entiendes? Entonces, bueno, hay todo esto, ¿no? Y tiene mucho sentido. Sí. Tiene mucho, ahora que lo pienso, porque generalmente uno siempre conoce a alguien que no sabe de dónde apareció de la noche a la mañana y ahí está. Ahí está. Está raro, ¿no? Claro. Obviamente no pueden decir nada porque hay planetas, o sea, mundos paralelos o dimensiones que conocen el viaje dimensional y los que no conocen el viaje dimensional, como nosotros, no se pueden enterar. Ok. Como nosotros. Como tú y como yo. Porque yo estoy seguro que en... Es más, creo que lo vimos en Bluebeard en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Ya empezaban viajes dimensionales. Así es. Así es. Ok. Con los que no se pueden mencionar. Así es. Los innombrables. Ahora sí, ahí vamos a The Beatles. Aquí viene la parte súper, súper importante. De hecho, hasta traje esto por si, si me das chance, les pongo un pedacito de... Ahorita van a ver por qué, ahorita van a ver por qué. Entonces, pues se empiezan a platicar, o sea, y le hice aguas, ¿eh? O sea, hay cosas que no te voy a contestar, pero hablan de política, hablan de muchas cosas y de repente llegan al punto musical. Empiezan a hablar de música. Y se da cuenta de que hay bandas que existen en ese mundo y otras que no. Pero además hay cosas distintas. Y le sorprende porque dice, ¿cuál es la banda más famosa de tu mundo? Y dice, bueno, desde hace muchísimo tiempo es The Beatles. Y dice, ah, bueno, en mi mundo también. Y le dice, sí, de hecho mi hermano acaba de estar en un concierto. La semana pasada fue un concierto, viajó hasta no sé dónde, para ver a The Beatles. Y le dice, ¿cómo? O sea, no solamente en dimensiones, sino en el tiempo. No, 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 no. No, porque en ese mundo. Estaban vigentes. Estaban vivos todos los cuatro y nunca se separaron. Wow. Y le dice, ¿qué? No me lo puedo creer. Y le dice, sí, o sea, en tu mundo no es así. Le dijo, no, se separaron. Se separaron. Y ya se murieron unos. Y luego desvivieron a John. Y pues obviamente ya se acabó, ¿no? O sea, ya aunque se quisieran reunir. Ya fueron. Ya fue. Y le dice, no me digas. Le dice, ven. Entonces van a otra habitación donde, ve qué chistoso. En ese mundo nunca se inventó el CD. Entonces, ¿cuál era el método? Hay tecnología, cassettes. Ok. Seguían utilizando los cassettes y le muestran la colección de música que tiene. Dice, por aquí tengo a The Beatles. Ah, mira. Y ve como cuatro discos más que no, o sea, discos, cassettes, ¿no? Sí, sí, sí. Álbumes que nosotros no tenemos. Y le dice, mira, este es uno. ¿Cuál fue el último? El último álbum que de ustedes, ¿no? Le dice The End. Dicen, no, ese no existe acá. ¿Cuál fue antes? Tal. Y sabe, bueno, el que sigue de ese es este. Se llama Everyday Chemistry. Ok. Y de hecho lo baja. Y es chistoso porque el cassette es como si no fuera un cassette original. Bueno, no es un cassette original. Es una chava que salía con este, con Jonas, se la había regalado. O sea, le hizo una copia del disco de The Beatles de Everyday Chemistry y se lo regaló. Bueno, entonces, si me puedes hacer el favor de ponernos en la parte de evidencias para que veamos, veamos ese cassette. Ahorita van a ver por qué. Es el que dice Chemistry o Everyday. Mira. Ahí está. Ese es el cassette. Ahí está. The Beatles, Everyday Chemistry. De hecho está así, a manita. Y ahí está el nombre de las canciones. Y le dice, ¿lo podemos escuchar? Sí. Y lo pone. Y lo empiezan a escuchar. Imagínate el shock de escuchar. Claro. Canciones que nunca he escuchado. Inéditas. Inéditas. Wow. Así, inéditas. Entonces, dice que estuvieron un rato, escucharon varios, o sea, sacó varios cassettes y escucharon varias canciones de The Beatles. Porque él es fan de The Beatles. Y van escuchando estas canciones. En todo esto, sentí como que algo pasó. Ah, no, 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 no. Y en todo esto que... Ya, ya empezamos. En todo esto de que están escuchando las canciones, de repente, él nota algo que se me hace un detalle buenísimo. El estéreo es de alta tecnología, o sea, es un estéreo así bonito de casa, sí, pero en lugar de CD, pues es de cassette. Y las bocinas no son como nuestras bocinas. Sus bocinas, sus bocinas, dice que, haz de cuenta que es, o sea, el estéreo es lo mismo solamente que en lugar de, bueno, CD en 2009, pues cassettes, ¿no? Pero, el estéreo como tal, las bocinas, es como si agarraras cartón, arrugado, y lo que tú ves en lugar de ser así como plano, con esta como esponjita, o ya sabes, redondo con el imán, es como un cartón arrugado, negro. Y se ve raro, pero así funcionan esas bocinas. Bueno, están ahí, y también hay otra cosa que es muy importante. El disco de Sgt. Pepper es igual, pero al mismo tiempo es diferente el, este, la portada. O sea, tiene unos, ya ves que tiene muchos detalles. Ahorita vamos a hablar de esto, ya sé que vamos a hablar de eso. Tiene unos detalles diferentes. Diferentes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con los mensajes que quisieron dar en ese mundo. En esa dimensión. En esa dimensión. Wow. Bueno, de repente, le dice, oye, es que esto es increíble, ya casi te tengo que llevar de regreso, ¿no? Le dice, esto es increíble, por favor, por favor, déjame llevarme uno de estos cassettes, o algo, para que la gente crea mi historia, porque lo voy a contar. Y le dijo, no, nadie te puede creer. O sea, es que esto, nadie debe saber que tú estás ahí. Y este, ok, bueno, siguen escuchando música, y de repente, pim, tocan el timbre de la casa. Y sale Jonás, era la comida que había llegado, que había pedido. Ok. Entonces, él, en ese momento, pensó y dijo, no, esto, no puedo perder la oportunidad. Y agarró un cassette, el de Everyday Chemistry, se lo guarda en la bolsa, y de hecho, acomoda los cassettes, rápido, 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 acomoda los cassettes, para que no se note que falte uno. Y entonces, cuando llega Jonás, le dice, oye, ¿tienes hambre? Vamos a comer. Y le dice, sí. Entonces, pues, van, ¿no? Van a comer. Y él dice, perfecto, ya salimos de la habitación. Otro detalle que se me hace muy chistoso. Cuando están comiendo, de hecho, hablan de la comida, hay cosas que es, dice, sí, yo conozco, no sé, este, el pan, ¿no? Pero cuando lo pruebas, sabe distinto, ¿no? Y la salsa de tomate, el catsup, es morada. Los tomates en ese mundo son morados, no son rojos. Ok. Entonces, la salsa de tomate es morada. Y bueno, la cosa está en que lo lleva de regreso a la zona donde lo encuentra, más o menos, para que vuelva a aparecer ahí. Con su aparato este, abre el portal, él toma a su perrita, cruza el portal, se despide de Jonás, cruza el portal, y cuando cruza el portal, dice, la sensación es esta, es como mojarse, pero siempre está seco. Como si te empaparas, como si pasaras por agua, una cortina de agua, pero siempre está seco. Y, de hecho, dice que su perrita, pues, la trae aquí, la viene cargando, cuando cruzan a su mundo y la baja, la perrita se sacude como si estuviera mojada. La sensación de que está mojada. Claro. Ok. Pero está seca. Y se cierra el portal. Y lo único que queda en la parte de la tierrita, o sea, del piso, queda una franja negra, como una quemada. Y ya. Imagina, llega, se sube a su coche y no puede escucharlo. Ay, claro, porque no tiene que hacer. Sí, llega a ser como los coches del 2000. Y llega a su casa y no puede escucharlo. Porque no tiene que sentar en su casa. Y dice que fue un tema hasta que por fin pudo escuchar eso. Y, de hecho, sube las canciones, el álbum completo, lo sube a su página y a Internet, o sea, a YouTube, etc. Y es muy interesante. Entonces, hasta aquí, este es el final de la historia. Ahorita vamos a escuchar una canción, pedazo de una canción o dos. Porque lo pueden buscar así, Everyday Chemistry, The Beatles. Y está el álbum completo para que lo escuchen. Son muy buenas canciones. No lo dudo, pero veamos un poco. ¿Qué pasaría si los Beatles no se hubiesen desintegrado? Si John Lennon no hubiese tenido esta rebeldía, no hubiese llegado Yoko Ono. Si las condiciones de las disputas arrogantes entre Paul McCartney y John Lennon, los celos profesionales que se tenían con George Harrison. ¿Qué pasa si todo eso lo hubiesen logrado superar y no hubieran sido unas marionetas gubernamentales y los Beatles hoy existieran? No, hombre, imagínate. Porque hay un video, pues bueno, yo no he visto a Paul McCartney en vivo, pero si yo me lo encontrara en la calle, pues para mí sería increíble. Pero es un músico que yo admiro mucho. Ahora imagínate ir a un concierto de los Beatles. ¡Guau! No, imagínate. Desde lo artístico debe ser genial. Pero, ¿cuál sería el impacto social? Porque los Beatles movían masas. Y los Beatles ya estaban arraigados con temas de alucinógenos, estaban arraigados con temas muy políticos, que eso fue uno de los grandes problemas que tuvo John Lennon en Estados Unidos. Ya hacia el continente, hacia el cono sur, pues también habían varios problemas. ¿Qué pasaría si los Beatles todavía estuviesen juntos? No es una máquina solo de música. Yo creo que si los Beatles todavía estuvieran juntos, o sea, las implicaciones son tan grandes que el mundo no sería tal cual como lo conocemos ahora. O sea, no sería algo diminuto. Es algo... Es demasiado grande lo que hicieron y cómo cambiaron el mundo. En todos los sentidos. Políticos, musicales, sociales. O sea, fue una cosa muy, muy, muy impresionante. Entonces, esa razón, eso que acabas de comentar justamente, creo que es el argumento más grande de por qué esta historia no es real. Porque en un mundo donde tiene el mismo impacto, porque le hace la pregunta, ¿cuál es la banda más famosa de tu mundo? Los Beatles. Los Beatles. Aquí también. Y siguen juntos. Sería... O sea... Pero una pregunta. Y es una pregunta muy subjetiva. Ajá. A tu juicio porque te conozco. ¿Sería el mundo mejor? ¿Igual? ¿O peor? ¿Con los Beatles juntos ahora? Yo creo que mejor. Ajá. Yo creo que mejor porque justamente estaban en un punto cuando se separan. Especialmente John Lennon. Que había comprendido mucho de esa maquinaria que... Pues... Por la que los utilizaron, ¿no? Hasta en el MKUltra. Y realmente estaba tratando de... De por medio de ese poder que tenía de... De llegar a las masas. De cambiar el chip de las personas. Y ellos musicalmente también estaban entrando en eso. Entonces si hubieran arreglado sus... Sus temas personales y continuaran juntos. Hubiera sido el movimiento musical político más importante del planeta. Exacto. Y es que los Beatles han trascendido cuatro generaciones casi. Ajá. Y si uno va a una escuela y le pregunta a un niño de 10 años algo de los Beatles. Quizá de 10, 2 te dirán. No sé quiénes son. Pero les pones una canción y pum, la cogen de una. Sí. Porque el marketing que todavía maneja los Beatles es muy grande. Sí. No sabía que esa empresa la manejaba la hermana de George Harrison. Ah, ¿sí? Bueno, la sobrina. Porque la señora, no estoy seguro si ella falleció. Pero todo lo que se quiera hacer de los Beatles, absolutamente todo, ella es la única persona con autoridad para decir adelante. Y es la que recibe el dinero y reparte regalías de acuerdo a las condiciones contractuales que tienen los Beatles actualmente. ¡Órale! Imagínate una chica. Oye, mira, tú vas a manejar la empresa de la banda más importante de todos los tiempos. ¡Uf! Y ya no tienes que trabajar. Yo creo que ninguna de tus generaciones tiene que trabajar. No, nunca. Ya, o sea, si Michael Jackson se dedicó a comprar todo lo que podía de singles, ¿no? De Beatles. Y la fortuna de Michael Jackson, o sea, obviamente él solito lo que generaba de dinero. Pero, y de hecho hay una entrevista en un documental donde dice la razón por la que yo tengo tanto dinero es porque compré y percibo las regalías de esas canciones de Beatles más las mías. Pero no tendría la cantidad de dinero que tengo si no hubiese comprado esos sencillos. Pues imagínate. Pero esa canción, ese cassette que tú mencionas, no es real, dices. Entonces son, eran canciones que estaban guardadas como hacen muchos artistas. O de dónde salen. No. A ver, ¿puedo poner un pedacito? Dale, dale. Pero sí se puede, sí se puede. Pues que no dure más de tres segundos, ¿no? Ah, o ahora. Son como cinco segundos. O ahora, bueno, entonces coloque. Es que, mira, esta, es que además esta me gustó muchísimo. Mírame. Se llama Talking to Myself. Mira, vamos a, vamos a escuchar un poco. Perdón, 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 perdón. Le voy a adelantar, le voy a adelantar porque, o sea, está buena, está buena esta canción. Ok, 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 ok. Y es grabación muy, muy sesentera. Sí. No es remasterizada. Exactamente. Con la tecnología y la forma de grabación actual. Mira, a mí me gustaría, de verdad, que la gente vaya y escuche. Te voy a contar algo. Bueno, nos íbamos porque estábamos cansados. Tomamos un ratito hace, hace rato. Y dijimos, Alex y yo, vamos a dormir para estar así como fresh. ¿Ya sabes? Yo hice lo mismo. Y dije, no he bajado las canciones por si escuchamos un pedacito. Entonces busqué el álbum en YouTube, le puse play y lo escuché todo. Porque es muy bueno. O sea, es, de verdad es muy bueno. Pero la cuestión es esta. O sea, yo tengo una pregunta para la gente que está escuchando o viendo en este momento el en vivo. Bien. ¿Ustedes creen que es real? ¿Lo pueden poner en el chat? ¿Ustedes creen que, de verdad? O sea, búsquenlo. O sea, existe, existe el álbum. Son, si no me equivoco, 11 o 9 canciones. Son 11 canciones. 11 canciones. 11 canciones buenísimas. Buenísimas, de verdad. Tiene una manera de, la primera canción tiene un intro donde hay sonidos, voces y más. Pero es, de verdad, es ultra, ultra, ultra bueno. Ultra bueno el disco. ¿Tú crees? ¿Y tú por qué dices que no es real? ¿Por qué? Es tan bueno que inmediatamente descubrieron cómo lo hizo. Esta persona, mira, de hecho, si ustedes lo buscan directamente en Wikipedia, aquí está. Lo voy a poner para decirles, miren. La primera canción, que se llama Cuatro Chicos, Four Guys, dice, es la mezcla de las canciones Van on the Run, de Paul McCartney. Solo Paul McCartney, When We Was Fab, de George Harrison, I'm Moving On, de John Lennon, y Vertical Man, de Ringo Starr. Lo que pasa es que, cuando los Beatles se separan, y ya cada uno empieza a formar su rumbo, George Harrison tenía un poder de composición genial. Y por eso eran tanto los choques de Egos y todos esos trenes que ellos se mandaban. George Harrison y Paul McCartney sacaron un disco, cada uno de su lista, cuando se separaron. Y ellos se iban a ir con, creo que era con The Woo, se iban de gira. Sí. Que eso también fue un detonante de John Lennon. Y yo decía, bueno, pues, bueno, John Lennon, ahí tenías ahí también su raye con lo de Yoko Ono. Ah, sí. Y su onda hippie y... Súper hippie. Y de activismo político. Pero bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Yo no creo que sea real. No, no es. Gracias por dejarme terminar. Perdón, perdón. Hasta luego. No, mentiras, mentiras. No, no, es broma, es broma. No creo que sea real, porque fíjate que la semana pasada salió una canción de Queen inédita. Ah, caray. Y rompió las redes sociales. Imagínate una canción de Queen más de 30 años guardada. ¿Ya la habían grabado y nunca la sacaron? Sí, nunca la sacaron. Sale todo de cien. Wow, wow. Freddie Mercury, cuando se retira ya de los escenarios, Ajá. Él se dedicó a hacer voces, muchas, muchas, muchas voces de canciones que él tenía, de canciones que había compuesto Brian May, de canciones, de covers, de remasterizar las canciones que ya tenían. Porque él decía que su aspiración era que su música trascendiera fronteras y que en ciertos momentos iban a empezar a votar canciones. Por ende, pues vamos a seguir encontrando mucha música de Queen que no conocemos y vamos a decir, wow, nos rompe la cabeza escucharlo. Lo mismo sucede con los Beatles. Imagínate cuánto grabaron. Claro. Y esta chica que te comento, que se levanta, voy a decir cualquier tarugada, ella se levanta todos los días y tiene 200 millones de dólares en su cuenta y un día se levanta y tiene 100 millones de dólares. Miércoles se me está acabando el dinero. Saquen un álbum inédito. ¿Sabes cuánto debe costar? ¿Sabes cuánta regalía le debe percibir, por ejemplo, Paul McCartney? Una cantidad astronómica. Es exorbitante. Sí, o sea, exagerada. Claro, además que antes vendían los CDs y los CDs, pues, costaban 30, 40, 50 dólares, 10 dólares, lo que sea. Hoy con Spotify tú pagas 5 dólares y tienes música ilimitada. ¿Tú sabes cuánto serían los picos que tendrían estas aplicaciones como Apple Music, Spotify, inclusive el mismo YouTube? Así es. Creciendo, creciendo. Con una canción inédita. Con una canción inédita. Ahora imagínate un álbum. No, hombre, imagínate. Es una máquina, es una maquinaria muy bien formada, aprovechando un nombre muy bien formado por condiciones políticas y sociales que necesitaban tener una ventaja competitiva en la época. Claro, claro. Así de fácil. Entonces, qué interesante. No conocía la historia, sinceramente no la conocía, pero pues está buenísima. Está buenísima. Está buenísima porque hay unas cosas, que eso es lo que les quería comentar, que es este... Perdón, estamos en el refil. Hay unas cosas que les quería comentar que son bien interesantes de esto. O sea, en honor a la verdad, sabemos cómo lo hizo. O sea, qué fue lo que hizo esta persona para lograr, muchas gracias. Qué fue lo que hizo esta persona para lograr construir este álbum de The Beatles. ¿Qué es lo que te decía? O sea, son partes de canciones, pero no solamente partes de canciones. Por ejemplo, se sabe que John Lennon le compuso y tocó para una canción de Yoko Ono, en un momento toca la guitarra, un solo. Pero no solamente eso, hace como unos riffs y etcétera, ¿no? Pero Yoko Ono, como supongo que, digo, no lo digo en mala onda, pero pues, se extraña su forma de hacer arte. Entonces, digamos que básicamente la canción era como Yoko Ono gritando como el sonido que haría una vaca amarrada a 16 gallinas corriendo por un patio durante un minuto. Y después era el solo de John Lennon. Pero eso se lo hizo a Chuck Berry también. Y ese es un video de TikTok súper famoso, la cara de Chuck Berry, como esta señora, ¿qué le pasó? Y dicen, el mejor músico de la historia fue el que le apagó el micrófono a Yoko Ono cuando estaba tocando. Inclusive, fíjate que eran tan fuertes los enfrentamientos entre las industrias que John Lennon recibió una demanda de la productora de Chuck Berry porque supuestamente había un caso de plagio, pero ellos dos musicalmente eran amigos y eran músicos. O sea, yo no creo que ni el de John Lennon necesitara para hacer un plagio. Claro. Por Dios. Claro, claro. No, no, no. No, justa. Pero sigue con Yoko Ono. Entonces, pues obviamente está el solo de guitarra completito sin otra cosa. O sea, tienes el sonido completo, por ejemplo, y son varios. Y con eso, pues eso, otras voces, pedacitos de una canción, pedacitos de otra. La verdad es un trabajo espectacular. Si lo escuchas bien, si escuchas los cortes, si escuchas donde se feidea, donde entra la música, etcétera. Ajá. Pero armó canciones nuevas. Eso es lo que es bien impresionante. Armó canciones nuevas en base a lo que hicieron todos ellos por separado, de diversas maneras. Y armó canciones nuevas. Once canciones nuevas. Es impresionante el trabajo que hizo. No, y tienes que ser un productor muy buen. Puff. Y en los Beatles solamente había un productor así. ¿Quién? Era el quinto Beatles que tuvo su gran auge y era George Martin. Ah, sí. No se movía una nota, básicamente, sin que él no dijera, está bien. Porque el cerebro creativo eran los Beatles, todos, Ringo Starr, John Lennon, McCartney, George Harrison. Pero al momento de sintetizar toda esa música y devolverla realmente, ese arte fue gracias a él. Inclusive, si tú te das cuenta, una banda contemporánea de los Beatles puede ser los Rolling Stones. Los Rolling Stones tienen una forma muy particular de escuchar, de sonar su música. Y tú los puedes reconocer fácilmente. Súper fácil. Pero se pueden mezclar algunas canciones o confundir con canciones más calmadas, por ejemplo, como los Sex Pistols, como The Woo. Inclusive algunas cosas de The Doors. No estoy diciendo que son iguales, pero se pueden, una que otra se puede confundir. Sí, exactamente. Yo te puedo asegurar que ninguna canción de los Beatles, así tú no la conozcas, se puede confundir. No, claro. Porque es una secuencia y una onda musical muy, muy parecida, muy lineal. De hecho... Esa fue la magia de George Martin. Es que de hecho, imagínate, qué tan buenos como músicos y ese sonido que lograba este productor. O sea, tanto así, o sea, es tan exagerado que tú escuchas este disco que está, es un Frankenstein de... Un Frankenstein, esa es la mejor. Y lo escuchas y es excelente y suena, o sea, inmediatamente dices, ah sí, es The Beatles. Inmediatamente y es excelente. De verdad, es que es un discazo. Es un discazo. Esa es la cuestión. De verdad, escúchenlo y van a decir, qué onda, o sea, qué buen disco, qué buen disco. Vean cuántas reproducciones tiene en YouTube. No. Es una cosa... O sea, está tremendo. Pero es que vuelvo y te digo, si después de 30 años de la separación de una banda... Perdón, más. ¿40 años? 40. 40 años. De una banda, dice, más 52 años. Sí. 52 años después sale un disco inédito de la banda disrupcional más importante del mundo. Y es que creo, yo creo que solamente de artistas que ya han fallecido, ¿quién podría tener ese impacto? Queen, definitivamente. Michael Jackson. Y en algún momento, que esperamos que sea dentro de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, Madonna. Madonna, por supuesto. Es que rompen y trascienden fronteras. Mueven generaciones. Yo, 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 de Madonna, estoy de acuerdo hasta cierto punto, otro lo difiero, porque hay unos temas bien raros que los voy a hablar más adelante. Pero, es que los Beatles, desde su historia, cuando arranca el proyecto Liverpool, que era el antecesor del MK Ultra, ellos les dan una, una, una... Ellos los montan en un estrellato, músicos talentosos, además. Y empiezan a combinar la música, las frecuencias mentales, el uso de los sinógenos, como el LCD, para poder hacer el control de masas. Controlar a una persona, ya sabían cómo hacerlo, porque eso lo están haciendo desde la Segunda Guerra Mundial y desde los soviéticos. Controlar masas no sabían cómo hacerlo. Entonces, se vuelve la verusmanía. Ajá. A donde ellos llegaban, había cosas increíbles. Sí. No sé qué país fue, no me acuerdo ahorita, Indonesia, no me acuerdo. Ellos llegan, y la primera dama les dice, los invito a cenar a la casa presidencial o a almorzar. Ajá. Y ellos tenían concierto en la noche. Dijeron, no podemos ir, discúlpenos, pero estamos en un viaje largo, tenemos que tocar, el soundcheck, todo el asunto, no podemos, pero gracias. Pero, dieron una indicación, no podemos, discúlpenos. La señora, en su grado de arrogancia, ella no aceptaba un no como respuesta. Ay. Pues de una vez monta una historia, mejor dicho que los virus iban a hacer y deshacer, al final hubo casi una revolución social, les tocó irse de urgencias al aeropuerto para poder salir, pagar una suma fuerte de dinero para que dejaran despegar el avión, perder inclusive instrumentos y poderse ir, simplemente por que no aceptaron una comida de la primera dama de este país. No me acuerdo si era en Indonesia, si alguien en el chat sabe qué país era, me ayudarían muchísimo. Historias así, vamos a encontrar un montón. ¿No fue en México? No. Es que aquí pasa eso. Tan raro. Ah, sí. Tan raro. Y en Colombia igual, no te creas. Entonces, el proyecto Liverpool no fue tan sonado, porque ya lo absorbió y fue cuando entró todo el tema del MKUltra, que no lo vamos a hablar ahorita porque es un capítulo que hemos grabado contigo. Sí, para no hacer un spoiler. Le falta poco para salir. Que no sea un spoiler. Sí. Tres semanas más o menos. Ok, pero ahí lo vamos a hablar. Sí. De en sí que era el MKUltra. Así es. Entonces, empiezan con el control de masas, el uso de los LCDs, los grandes aquilares musicales, como lo fue Woodstock, como los grandes conciertos que se estaban haciendo en esa época. Y los virus los combinaban y tienen dos momentos muy fuertes. Cuando eran los chicos buenos de Liverpool que salían con su corbata, que salían a tocar y eran súper bien. Ajá. Y ya después, cuando se vuelven una revolución más social. Sí. Cuando ya todos empiezan a... Pasan como esa época de euforia, donde se sacan también muchos rumores. Inclusive que se compartían sus parejas. Ajá. Las rotaban, que George Harrison vieron cuando pierde la virginidad y... Sí. Y bueno, todo eso. Que al final son rumores y en las excentricidades... Bueno, rumores bien conocidos. Conocidos, porque hasta con la banda esta de Rolling Stones, estaba, era en la boda de... Ahorita te voy a decir... No, estaban en un cambio de intercambio de parejas. Más bien era una horchata. O no voy a decir la palabra, no voy a decir que nos pongan aquí. Era una horchata. O sea, había mucha gente y estaban haciendo muchas cosas muy divertidas. Y en ese lugar es donde John Lennon conoce por primera vez, se supone, a... A Yoko Ono. A Yoko Ono. Que inclusive, si mal no recuerdo, Yoko Ono primero tenía su rollo con Paul McCartney. Así es. Así es. Y entre esas combinaciones, entre todas esas... Entre esos compartir amorosos, Ahí es cuando Yoko Ono ya empieza a salir con Paul McCartney. No, con Yolennon. Con Yolennon, perdóname. Pero, a ver, el MK Ultra los montan en un pedestal y hacen que trasciendan fronteras más rápido que otras bandas que cruzaran continentes. Sin embargo, en continente americano, los Beatles encontraron muchas barreras para ingresar. Pero muchísimas. Es que había mucho... Bueno, bueno. A ver. Porque lo asociaban con un movimiento comunista hacia los temas políticos. Entonces, pero en Europa generan esa disrupción. Se separan los Beatles. John Lennon llega a Estados Unidos. Ajá. Y una de las hipótesis, que para mí es súper elocuente, es que él hacía lo pone a dormir. Sencillo. Ellos habían logrado... Él había logrado hacer una revolución política de levantar su voz y decir, a través del paz y el amor, y no necesitamos dinero para vivir, pero viven en las zonas más exclusivas de Nueva York. Tú, ¿no? Sí, pues, como un poco hipócrita, pero lo logró hacer. Y pues está... Ya está más que comprobado que ellos han logrado hacer este tipo de movimientos. Lo hicieron con Bob Marley. Lo hicieron con... John Lennon. Han... Desestabilizado naciones completas. Pero, ¿tú crees que todo esto... O sea, te hagan que ver directamente con lo que es el MK Ultra? O sea, que es una... ¿Consecuencia de esto que hicieron? Es una consecuencia, pero ellos deciden romper lo que estaban haciendo. Ajá. A mi juicio, los virus no colocaban mensajes subliminales para manipular la mente, sino para decirle a la gente, no se dejen manipular. Despierta. Despierta. Y eran genios haciéndolo. Por eso lo desviven. Por eso, claro. Cuando se separan los Beatles, que es una de las pérdidas musicales más importantes en el mundo, se separan, pierden el control, ¿no serés útil? No. Vale. ¿O por qué crees que reemplazaron a Paul McCartney? A mi juicio. Vamos a... Sí, 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 sí. Es que este es el que más me gusta. Hay un tema, hay una evidencia, te pido por favor, se llama... Creo que se llama Foto de Paul McCartney. No sé. Ah, está en las... ¿Qué dice Julio? Ahí. Ahí lo vas a ver. Ahí lo vas a ver. Oye, por cierto... No, esa no es todavía. Es más adelante, es más adelante. Más adelante, dale hacia adelante. Ojo, ojo, sacas ahí las fotos íntimas de Fepo. No. Dale más hacia adelante, dale más hacia adelante, por favor. Ahí mismo. Ahí está, ahí está. Antes, antes... Bueno, ahorita que terminemos, es que el fondo está de 10. De... De... De 11. Lash Neposedi. Lash Neposedi. Es que... Y eso fue bien curioso porque le dijo, oye, Lash, quiero hacer... Te lo juro, quiero hacer un capítulo de los Beatles con Fepo. Me dijo, no me digas más. A los 10 minutos, Ya, yo... O sea, yo me lo imaginé como una carpeta. Ah, los Beatles, Fepo, Julio. Listo, ahí está. Es que me impresionó. O sea, es una genialidad lo que hizo. De verdad, es una genialidad. Pero bueno, a ver, vamos a... Y envió cuatro, además. Sí. Pero bueno, antes de... Yo quiero que la comunidad vea la foto primero. Vamos a ir saludando a algunas personas, si estás de acuerdo. Mientras que la analizan. Tres minutos para que la información se vaya suavizando en la cabeza. Y vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Tú los tienes, me parece, ahí. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo muy grande. Ahí está Cherry Palmer. Ay, le mando un saludo. Colombiana. Colombiana. Eh, Jared Martínez. Dice, esa es mi historia favorita. También esa... Ginemen Andrade. Yo también creo que lo reemplazaron. Vanessa Sánchez dice, excelente tema. Felicidades. Porque ya está activado el superchat. Sí, felicidades, Julio. Saludos desde San Diego, California. Yeah. Michelle. Hola. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Ay, ayer no... Mira, saludos desde Colombia, Verónica Pulido. Pero mira, a ver, aquí vamos con... Yuluani Villanueva Andrade. Un corazón, un corazoncito de peña, Fepo. Te mando, te mando un corazóncito. Mira que nos ha enviado un saludo. Qué bonita. Bueno, está escribiendo como en arameo, pero no importa. Lo vamos a aceptar. Entonces, voy a traducir. Muchos éxitos en este capítulo, Julio. Un super abrazo para ambos. Son los mejores. Saludos a Paranormids. Salud por ustedes. Nuestra amiga Raquel Aguirre. Ah, Raquel. Raquel. Te mandamos un abrazote. Un abrazote. Cuídate mucho. Gracias. A ver, vamos a ver. Está por acá. Initza. Buenas noches. Guapuritas. Los quiero. Besazos. Initza. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Este mensaje como me gusta también. Además porque te mostré el mini-me. Ajá. Que enviaron en... Ay, está padrísimo. Está padrísimo. Con el fondo de PixaPixa. Genial. Saludos Julio y Fepo. Les recuerdo... Ay, mira esto. Les recuerdo que mi abuelita es una fan de ambos. Siempre la pongo su podcast y los espero en Hidalgo. Un saludo a Ana Bautista hasta Hidalgo. Un saludo. Un saludo. Cuérate mucho y gracias. De tu abuelita también. Gracias. Y saludo a tu abuelita también. Cindy Tevargas. Hola chicos. Saludos desde Michigan. Un saludo enorme. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Mira, aquí está Cosmo Levón. Estuvo el cumpleaños este mes. Sí, 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 sí. Ya lo saludé. Lo saludé en el podcast. Saludos Fepulio. Michelle. Fepulio. Gina. La barbilla, la nariz y la dentadura. Sí. Échenle ojo. Jazz Art. Saludos chicos. Calle siempre también está con nosotros. ¿Qué? Se llama Ki. ¿Qué? ¿Qué? No lo sabía, pero se llama Ki. Yo lo he oído con Jay, pero... Ki. Ki. Ok. Juan Alberto Chávez. Un fuerte saludo. Tío Julio y Fepo, un saludo es mi cumpleaños. Oye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Te lo cantaría con la voz de Marilyn, pero no me va a salir bien. Sí, de lo que estaba pensando. Pero si quieres podemos salir de un pastel, ¿eh? De eso sí no tenemos problema. Pero sería como raro, ¿no? No. Bueno, si los vieron, si los vieron lo hicieron porque nosotros no. Lo siento, lo siento, pero a ver. Yo, yo quiero en mi cumpleaños que Julio salga de un pastel. Yo te iba a traer una enanita que saliera de un pastel. Ahí está. Dice, Ari RG, saludos. Mira aquí en Ciudad de México. El mejor dúo. Muy bien. Ok. Oye, sí, en Ciudad de México. Sí. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver a esta historia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está o no está? O sea, ¿eso no es? ¿Eso no es? ¿Está reemplazado o no está reemplazado? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Mira, en esta foto hay una cosa. A menos que se haya operado la barbilla. Todo lo demás lo puedo comprender porque la nariz crece. La forma de los labios, incluso el nacimiento, digamos, del bigote. La forma de los ojos. Pero las cejas, bueno, obviamente te la puedes depilar un poquitín, etcétera, ¿no? Pero la barbilla, tendrías que hacerte una cirugía maxilofacial para lograrlo hacer. Y aparte los dientes cambian, o sea, y para la época no es tan sencillo. Mira, mira qué sucede. A ver. Tienen una discusión, como toda banda. Ajá. Sale cinco de la mañana en su coche y se va contra un poste. Sí. Ahí fue. Y de hecho les avisan. Sí. Sí y no. Porque rápidamente, la que cuenta ya la parte de conspiración, es que rápidamente levantan todo y sacan el cuerpo. O sea, me refiero a que no que les avisen a ellos como banda, sino que hay una llamada. A una estación de radio. Exacto. Que es donde dicen, hey, Paul McCartney acaba de fallecer en un accidente de automóvil. Así es. Pero cuando llega todo el mundo a ver, ya no había cuerpo, no había nada. Sí, limpiaron todo. Limpiaron todo y rápido, velocidad, fuertísimo. En muchas canciones que están sonando en los Beatles, dan alusión a que realmente Paul McCartney fallece en ese momento. Así es. Como por ejemplo, She's Living Home, Good Morning, Good Morning, Come Together, Save Peppers, Lonely, Her Club, Day in the Life, I'm So I'm Tired, Blackbird. En Come Together hay una parte donde dicen One, 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 It's Three. Así es. Porque ya faltaba uno. Y recuerden que ellos eran cuatro. Entonces, hay dos hipótesis. Primero que a él lo reemplazan con un doble, que se llamaba Billy Shears. ¿De un concurso? De un concurso. También que lo reemplazan con un argentino que se llama Diego Armando, no Maradona, Diego Armando. Inclusive en un concierto de Paul McCartney en Argentina, él sale con la camiseta argentina y dice, soy Diego. Pero unos dicen, pues es Diego Maradona, otros dicen, no, soy Diego, haciendo entender, pues que es la persona que realmente... Exactamente. Exactamente. Sea o no sea, el Paul McCartney actual es tremendo músico. Sí, es bárbaro. Tremendo, es bárbaro. Pero la banda tiene unos cambios y empieza a montar una simbología bastante fuerte, bastante peculiar. En esta fotografía, si lo miramos de lo macro a lo micro, la cara tiene muchas similitudes, por supuesto. La barbilla, a mí la verdad, ahí sí, eso es de las cosas que me hacen dudar, al igual que la pronunciación de los párpados. Es que, imagínate, si, digo, él es Paul McCartney, él es Paul McCartney, cuántas personas, o sea, si tú dices a alguien como Paul McCartney, vamos a hacer un concurso para encontrar al doble, vas a encontrar muchísimas personas que físicamente se van a aparecer. Montones. Pero muchas. Lo complejo va a ser buscar al músico. Claro, y tú puedes encontrar un doble. Claro. ¿Pero que canta igual? Exactamente, exactamente. Y que toque el bajo. Sí, así es. Y que tenga sentido de composición. Es que no es tan sencillo como colocarlo. Hay una teoría que dice que todas las personas en el mundo tenemos un doble en cualquier parte del mundo. Sí, claro. Sí. Pero ese doble tiene su personalidad, tiene sus costumbres, tiene su forma de vivir. Y básicamente, si es un doble, le tocó reajustar su vida en un giro 360 para poder llegar y reemplazarlo. Pero yo tengo una idea, ¿eh? O sea, te voy a decir algo y a lo mejor voy a entrar en un punto donde yo voy a sonar como el cuate loco. Ok. Ellos estaban involucrados sin saberlo en el MKUltra. Por supuesto. Que, spoiler alert, lo que hacían y pueden hacer desde 1960, eliminar totalmente, como en la película de Mending Black, totalmente las memorias de una persona y reemplazarlas por unas nuevas. Ahora. Que es lo que hoy por hoy es Proyecto Monarca. Así es. Te tengo una pregunta. Si yo implanto memorias en ti musicales, como tocar un instrumento, esta nueva persona. Pero tú puedes, ya sé para dónde va. Perdóname, termina, por favor. Esta nueva persona como recipiente despierta, le dicen tuviste un accidente, no sabe que fue otra persona en otra vida. O sea, hace 15 días era otra persona. Ahora, ya le implantaron que tú eres Paul McCartney, tus padres son estos, tú estás en esta banda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como tuviste un accidente, tienes que volver a recobrar esa movilidad. Y haciendo músico, con memorias musicales de Paul McCartney y que empiece a tocar nuevamente. De hecho, hay una investigación que es, para mí, es la parte que me llama mucho la atención, donde dice que la persona con la que la reemplazan no era zurdo. Ya vamos para allá. Ah, ok. A ver, vamos a ver. ¿Recuerda la historia de Rory Johnson? No. Y de Rory Johnson, el bluesista del Diablo. Ah, sí, sí, sí. Nicolás Paganini. Ajá. Y Tartini. Sí. Hacen un pacto con el diablo y tienen un talento enorme. Así es. De un día para otro. Así es. 30 hacia atrás. Tú le implantas una personalidad a una persona. Ajá. Le implantas un recuerdo. Ajá. Y una vida nueva. Sí. Como los hombres de negro. Sí. Listo. ¿Y el talento, dónde lo dejas? Porque ahí no llega otra pregunta y es, bueno, el talento lo aprendes, lo desarrollas o te lo crean. Ambas. Pero supuestamente la persona que había ganado el concurso tocaba y tocaba muy bien. Ok. Entonces, si implantas las memorias de, y lo convences de que tuvo un accidente y tiene que volver a aprender a tocar, ya tiene el talento. No. Ya tiene el conocimiento. Ok. Entonces ahí tuvieron fue un golpe de suerte, porque tenía el talento. Sí, 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 sí. No es que cojan a cualquier persona y le puedan insertar el talento. El talento es un desarrollo del cerebro. Ajá. Y todos tenemos talentos diferentes. Sí. Entonces tú tienes un muy buen talento con la narrativa, por ejemplo. Gracias. Yo no sé con qué tengo talento, pero tengo talento con algo. Con la cocina. Me va bien cocinando. Ahorita te habrán empezado a poner tus talentos ahí. Pero no es como ir a una tienda y decir, oye, quiero ahora que me inserto el talento del baile. No. No puedes. Pero sí lo puedes aprender. Si ya lo tienes. Claro. Si ya lo puedes desarrollar. Es que nosotros todos tenemos talento. Si yo me siento, bueno, me siento no, sería, perdón. Si yo me doy la tarea de aprender a bailar, en un mes estaría bailando. Con práctica, con constancia, con todo el asunto. Pero tengo que desarrollar ese talento. El MK Ultra, lo que hacía era decirle al cerebro programarlo para convencerlo de que tú eras esa persona. Sí. Los métodos, los que ustedes no se imaginan. Que principalmente tienen que ver con lo que esta persona ya consumía. Así es. Pero bueno. Además, pero ya lo consumía, está bien. Hoy por hoy con el proyecto Monarca para manipular tu mente. Ya no necesitan eso. No, necesitan otros métodos más constructivos, como frío intenso, calor intenso, despellejamientos y todo el asunto. Cuidado. En fin. Bueno. Pero es raro eso, ¿no? Es que hay un detalle, perdón, voy a retomarlo. Es que hay un detalle que me gusta mucho. Imagínense, imagínense, vamos a pensar como si fuera una película, ciencia ficción. Hay una banda famosísima y uno de sus integrantes, se podría decir que el segundo o el más importante. O sea, no sabes, ¿no? Sufre un accidente que de hecho, según lo que se dice en esa llamada telefónica de acaba de estrellarse tal persona. Así es. Dice, está vivo, o sea, la persona está viva, Paul, y dice no, tiene el cráneo triturado. Y ya, y lo vamos a ver ahorita en, que es donde yo digo, sí, es un doble. Yo también lo creo, porque estaba el punto del MKUltra, ellos estaban involucrados sin saberlo al fondo. Claro. Y el hecho de... Pero ellos sí lo sabían. Estaba el talento, pero dicen por un accidente, y él trataba de tocar de este lado y le decían no, tú eres zurdo. Porque hubo, hay un detalle, te pueden borrar todas las memorias, tú ya tienes el talento y vamos desde cero. Pero es, es derecho, no es zurdo. No, y, guau, para un músico, imagínate. Yo toco la guitarra y yo soy derecho, diestro. Me pones la guitarra, no la entiendo. Claro, no la entiendo. Inclusive tocar la batería, que uno creería que es voltear los brazos. No es tan sencillo. Hay un baterista que es muy talentoso, que sí lo logró hacer en tiempo récord. Y por eso es uno de los mejores bateristas del mundo. Es Travis Barker de Bring One and Two. Él se fracturó, no sé si es una rodilla, un tobillo, algo. Ah, sí, es cierto. Y llega a un concierto y voltea toda su batería. Sí. Para tocar como si fuera zurdo. Ajá. Y tocó perfecto. Sí. Qué talento. Y sin un pie, ¿no? Claro. Además. Genial. Y la batería daba vueltas mientras sacaba. No, es cierto. No, eso es Slipknot. Eso es Slipknot. Es Slipknot. Joe Jordan dicen que ya no está en este mundo. Ah, sí. Qué mal. Porfa, búscate la... ¿La foto? La foto, la carátula. ¿Qué pasaste antes, por favor? Antes. Devuélvete esa foto, porfa. Esa foto es George Martin, el quinto viral. Tú, hay una cosa bien rara, que el quinto viral decían que era George Martin, otros decían que era Yoko Ono. No, era George Martin. George Martin. Por favor. Es este señor que está aquí, ¿no? Ajá. El que estoy apuntando. El que parece agente de la CIA. Sí, que está pensativo. Diciendo, ¿qué te estás inventando ahora? Oye, pero yo no sé quién sea la persona que está acá, pero quédate con quien te mire como esta persona nos está viendo a nosotros. Continúa con la siguiente foto, porfa. No. Esa. Perfecto. Nos alcanza a ver mucho. ¿Podemos quitarnos esas imágenes? No. Sí, sí. A nosotros nos puedes quitar, nos puedes apagar con el ojito. Tantito, para que la gente las vea. Es el que dice host, invitado. ¿Sí, ya lo hice? A ver, ¿me puedo asumir así rápido? Claro, claro, claro. Segundo, para que vean bien la foto. Y ahí vamos a empezar a hablar, a comentar lo que se menciona. Además, porque es una de las carátulas más famosas. Esa, bueno, está perfecta. Muy bien. Es una de las carátulas más... No, déjala como estaba ahí. Perdón, doctor. Perfecto. Es una de las carátulas más importantes que ha habido en la historia del mundo en ámbitos musicales. Vamos a ver. Inicia John Lennon, y esto ya lo conocen varios, como el predicador. Una pinta muy jesuita, ¿no? Sí, 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 sí. Luego sigue Ringo Starr. Ajá. Sí, Ringo Starr. Que es el que está oficiando, ¿no? Ajá, el de la ceremonia. Luego sigue Paul McCartney, que es el que... Está descalzo. Van a enterrar, supuestamente. Porque está descalzo. Porque está descalzo. Y luego va al sepulturero. Así es. Vean varias particularidades. Primero, para tomar esa foto, les dieron 15 minutos. Ajá. Llaman a un fotógrafo. Él no sabía que iba a tomar foto exactamente. Y le dicen, queremos una foto así. Y básicamente no le tocó tomar muchas fotos porque fue muy espontáneo. Ajá. No fue tan preparado. Así es. Veámoslo desde la simbología. Primero, el que esté descalzo es porque las personas... En ese momento, llegan allá. En ese momento, en Inglaterra, a las personas, cuando las ponían en su... En su ataúd, sin zapatos, sin calcetines. Iban descalzos. Ok. La explicación de Paul McCartney, tenía calor. Así es. Yo me hubiera quitado el saco, pero bueno. En fin. No, está bien, está bien. Ok. La persona que está al fondo, esa persona no debía estar. Sí, allá arriba. No saben quién era. Ajá. Entonces decían que era un turista desconocido. Luego, relacionan la placa del vehículo, del escarabajo. Ajá. Con la fecha, con la edad que tenía Paul McCartney. No manches. Cuando fallece. Ok. Y se va una serie de hipótesis. Hay un detalle. Ajá. Hay uno más. Fíjense bien. Todos llevan la pierna izquierda, dando el paso hacia adelante. Menos Paul. Y Paul McCartney con un cigarrillo en la mano derecha cuando él era zurdo. Así es. Muy bien. Exacto. No tiene sentido. No tiene sentido. Ahí es donde uno dice, hay algo pasa raro. No puede ser una casualidad. No puede ser una casualidad. Yo creo que es una causalidad. Exacto. O sea, ellos cuentan esto que fue, no, llegamos y etcétera. Tú lo sabes. En el MK Ultra, tú no te das cuenta que está siendo utilizado como herramienta. No te das cuenta si está siendo utilizado como conejillo de indias. No lo sabes. Y hacen unas cosas gigantescas a tu alrededor. Así es. Y mira, mira lo que comenta acá Erika Delgado. Recordemos el testamento de Harrison, donde da todos los datos de lo que pasó realmente con Foul. Foul. Así le dicen. Y en varios conciertos en vivo lo hacen llamar Foul. No Foul. Así es. Entonces, pasa por favor a la siguiente foto de la otra carátula, Sergeant Papers. No. La que sigue, la que sigue. Ahí está, Sergeant Papers. Perfecta. ¿Qué opinas? Hay una cantidad de simbología. Impresionante. Impresionante. De hecho, hay una cosa que a mí me parece muy interesante. Ellos están al centro, pero también están al lado. Así es. Están los originales y los nuevos. Así es. Y fíjate que los originales están tristes. Sí. Están melancólicos. Sí. Y hay un bajo en forma de... Hay unas flores en forma de abajo, abajo del nombre, valga la redundancia, de los Beatles. Así es. Y fíjate que Paul McCartney sostiene en sus manos lo que es un... como un contrabajo de tres cuerdas. Ajá. Y en las... Es así, no está ahí tranquilo, pero dentro de las fotos internas, todos los otros tres están de frente y Paul McCartney está dando la espalda. Y lo hacían mucho en otros discos. Así es. Siempre él era el distinto. Hay una donde está dividido en cuatro. Son las caras de todos, que es como lo que nos hizo Lash. Todos se están viendo hacia el frente y Paul está de lado. Así es. Arreglos florales. Sí, eso es un... Es un entierro. Muy fuerte. Pero... Bueno, hay muchísimos detalles. Pero hay una persona en particular que aparece ahí, que a mí me asombra que aparezca ahí. Ah, caray. ¿Quién crees que es? Te voy a dar una pista. Está bien al fondo. ¿Bien al fondo? ¿A color o a blanco y negro? Tiene... No. Blanco y... No. No sé qué. Blanco y negro. Pero es que así estaba vestido originalmente en blanco y negro. ¿Cómo Chaplin? Tercera persona de izquierda a derecha de arriba. No sé quién sea. Alester Crowley. No manches. Sí es cierto. ¿Y por qué aparece Alester Crowley en una foto, en una portada de los Beatles? A ver. ¿Lo puedo hacer grande? Claro. Espérame. Momento de explosión cerebral. Momento de explosión cerebral. Momento de explosión cerebral. Por favor, dinos quién es Alester Crowley. Wow. Y siempre se me olvida su nombre. Alester Crowley fue uno de los brujos satanistas más influyentes en toda la historia de la música contemporánea. Desde los años 30. Desde los años 30 alcanza a generar influencias bastante fuertes. De los casos más importantes de Alester Crowley era su relación directa con la admiración que le tenía, más bien. Se hace llamar la bestia. Se hace llamar la bestia. ¿Cómo se llamaba el guitarrista? Se me olvidó el nombre del guitarrista Led Zeppelin. Jimmy Page. Ajá. Que inclusive compró su mansión en Escocia donde él hacía rituales satánicos. Y esa es una de las teorías de conspiración en donde supuestamente se separa Led Zeppelin. Oye, pero es el segundo, ¿no? El segundo, perdón. El segundo, no el tercero. El segundo, el segundo. Wow. ¿Qué pasa con Alester Crowley y los Beatles? Y el MK Ultra. Y el MK Ultra. Y no lo contamos en el capítulo, pero estaría bueno que lo contaras ahorita. Alester Crowley les enseña a hacer backmasking. Ajá, así es. Y el backmasking es la habilidad de insertar mensajes subliminales con letras de canciones al revés. Así es. Empiezan a hacer un primer ensayo, lo hace John Lennon, y fue tan asombroso su resultado que él dijo, este CD, este disco más bien, debería haber sonado todo al revés. Así es. Porque sonó magnífico. Hoy por hoy, inclusive, Miley Cyrus. Hasta Maná. Maná. No, pero ¿cómo se llama ese chico? Justin Bieber, siempre se me olvida el nombre. Sí, yo sé. Tienen, bueno, lo de Maná fue un error de grabación. No, no, tienen en el disco de El Azul, el famosísimo. Sueños Líquidos. Sueños Líquidos, en la última canción. No, fue un error de grabación. Ellos estaban masterizando y quedó un micrófono prendido y la masterización. Cuando, cuando, no sé. Sí, el archivo. El archivo. Cuando se va masterizando, ahorita actualmente no se escucha. Pero antes, sí se escuchaba porque va muy rápido. Ruido porque está traduciendo, o sea, está volviendo. Los medios magnéticos los está convirtiendo en ondas para que salga la música. Hay una canción, en la última canción. Sí, se llama Mr. Hoff. Tú la dejas pasar y hay una canción que está al revés y la volteas y dice, de mi lindo corazón, no sé. Cuando la volteas. ¿Ah, sí? Es una canción, sí. Ah, no. Es una canción normal. Ahorita otra vez, es una canción normal. Momento de estallido cerebral. Sí, pero como que decidieron no meterla al disco porque era rara. Mira lo que dice Cosmo León. Manamana. Manamana. Ay, perdón. Bueno, no importa. Alistair Crowley, Alistair Crowley. Alistair Crowley. Entonces, John León dice, wow, maravilloso. Empiezan ahí un choque contra el movimiento católico. Sobre todo, pues, claramente en Europa. Donde mensajes satanistas, mensajes de lo que sea. Pero Alistair Crowley le da una clave de éxito a los Beatles. Y fue de poner la música al revés para que entendieran lo que la simbología y lo que ellos estaban mostrando fuera más entendible. Porque, fíjate nomás, nosotros aquí podemos ver un montón de fotos, gente famosa, los Beatles, Alistair Crowley. Decían por ahí que también estaba, ¿cómo se llama? Siempre, bueno, Karl Marx. Ahí está, está Marilyn Monroe en medio, hasta arriba. Marilyn Monroe. Decían también estaba Benito Mussolini. Sí, bueno, hay una cantidad impresionante. Pero, pero, ¿sabes qué? Es que el hecho de que esté Alistair Crowley me parece muy impresionante. Justo por lo que estás diciendo y que además Alistair Crowley, que es lo que no contamos en el capítulo, pero es muy importante. Fue utilizado. Cuando, cuando comienza este, este tema del MK Ultra, que tiene que ver con The Beatles, ya lo van a ver en el capítulo. Ya lo saben, más o menos. Y es muy, muy importante, por eso esto en la banda, la CIA contacta y contrata a Alistair Crowley para que les indique cómo por medio de la música y las, estas sustancias de poder psicodélicas pueden controlar la mente de una persona. Porque Alistair Crowley es una persona, es un escritor, pero más que escritor, Alistair Crowley, vamos a hacer un capítulo de esto, te voy a invitar a ti. Era, era un ocultista. Era un ocultista porque era un lector. Y no, no es que estuviera vivo Jimmy Solka, no, no era que estuviese vivo. Porque, no, no recuerdo cuándo fallece Alistair Crowley, pero sus libros. Claro. Y todo lo que él dejó fue material inédito. Además que la CIA no se se entera, la CIA venía de muchos años atrás. No, la CIA lo hizo desde ese muchísimo. Y, ¿tú conoces ese símbolo? No. Bueno. ¿Para ti qué significa? Pues amor y paz, ¿no? Paz y amor. Ajá. No, ¿y quién lo puso a sonar? No sé, el movimiento. Alistair Crowley. Ah. ¿Y a quién se lo enseñó? No, a Winston Churchill. Victoria. No. Y muestra las fotos de Winston Churchill y todo el tiempo sale así. Mira, hay que hacer un capítulo porque hay muchas cosas. De hecho, yo una vez comenté de un personaje, bueno, un personaje, un ser que se llama Lam, que es un demonio. Así es. Tiene que ver con Alistair Crowley. Así es. De hecho, el dibujo es de Alistair Crowley. De Alistair Crowley. Él era escéptico. Por eso digo, más que un escritor, él era un lector. Inclusive lo relacionaban con movimientos Illuminatis. Sí, por supuesto. Entonces. Y sale así con el... Con el gorro y el triángulo. Sí, es bárbaro. Pero Alistair Crowley sale en esa portada de forma muy disrupcional. Y el trabajo de Alistair Crowley donde realmente se ve es en el siguiente. Coloca el video, por favor. A ver, sí. Apagas este y nos pones el videito. Ay, qué portada tan buena. Ahí está. Ya está sonando, ¿eh? Ya está sonando. Ya sonando. La gente ya lo está escuchando. Esta canción, Revolution Night. Ajá. Revolution Night. Nada más, díganos una cosa. Díganos una cosa. Nos escuchan a nosotros mientras escuchan la canción. Si no, para que le bajemos tantito la canción. Ahorita mandamos, claro que sí. Para la hipo. ¿Tiene los controlcitos? Si no se están escuchando a nosotros mientras suena la canción. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, la canción como tal de Revolution Night es una canción que, según dicen los que se han metido a estudiarla, que es de la Revolución Francesa que muestra como una revolución normal. Pero no tiene mucho sentido. Es rarísima de principio. La verdad es que las preguntas es así como de, ¿qué es esto, no? Empieza a sonar mucho porque Ross montó un video diciendo, escuchen la canción de Revolution Night 3. Ajá, sí, sí. Pero, primero muestran un Parallel, Parallel, justo ahí, ese. ¿Le puedes regresar tantito? ¿Otro poquito para atrás? Ah, es por ahí. Ya si le das play, ahí ya llegamos. No, dice... Empieza la canción. Déjale paso, déjale paso. Sí, empieza la canción. Está muy fuerte, casi no se escuchan. A ver, yo le corrigo rápido. Empieza la canción. Y se dice, pues, que los Verus tenían su pacto satánico y todo el tema. Yo en eso no, no, soy más bien un poco escéptico. Pero, empiezan a como, como, como a, como a pedir perdón. ¿Empiezan a pedir perdón? Sí. O, bueno, a pedir perdón no, sino como, como a, como ese impacto en la negación. Ajá. Cuando una persona ya no está. Ajá. Porque se fue, si él era bueno. Satán. Ah. Él es bueno. Él es bueno. Madrugada, la madrugada. ¿A qué hora fue el accidente? En la madrugada. En la madrugada. ¡Guau! Entonces está... Ya cerro, ya cerro. Sí, y fue todo esto, ¿no? Están narrando, es lo que platicábamos, están narrando... Lo que pasó con Bob Macabre. Lo que pasó en ese momento. Claro. Eso es lo que están narrando. La parte más impresionante, porque apenas estamos durmiendo en la oscuridad, es cuando se escucha un carro estrellarse. Así es. Mira, Paul está muerto. Se estrella un carro, se escucha un hombre llorar, gritar. Ajá. Y el sonido del fuego. Ajá. Enciéndeme, hombre muerto. No, hombre. No, está... Es que es... A mí esto me impresiona mucho cuando me lo contaste. Claro. Desde ese día, ya, estoy, este... Pedían que repitiéramos lo del principio, porque no se escuchó. Ok. Empezó muy fuerte la canción. Vale. Ahí, 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 es que además... Por favor, necesitamos que le regrese ahí tantito. Please, please. Es que cada vez que la veo me saca de onda, porque... Es que dice, lo dice, o sea, además, además ni siquiera se lo guardan. Lo dicen, Paul is... Paul is dead. Tal cual. O sea, no... No están tratando... A ver, es... Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, que están allá. Después de todo lo que platicamos, ahora que ya saben que hemos platicado bastante de Bluebird, del proyecto MKUltra, ahorita lo van a ver... De Monarca. Las evidencias de Monarca. Ya habíamos hablado de esto, bueno, en Podcast Paranormal. Ahorita estamos aquí hablando musicalmente de Paranormal en este capítulo especial de The Beatles, donde esto que estamos escuchando... Mira, 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 sonido y llamas. Paul está condenado. Hay dos. Ninguno ahora. Sí. Su estómago está en dos ese día. Porque estaba enojado. Y se fue. Exactamente. Es bárbaro, es bárbaro. Esto nos está hablando de la Revolución Francesa, o nos está hablando del accidente de Paul. Ahí lo tienes. Tal cual. Esto se los enseñó a Lester Crowley. Esto lo enseñó. No per se. Bajo sus enseñanzas, un montón de textos. Su hermana es la que lo sabe todo. No, está bárbaro. Está bárbaro. Está bárbaro. Es... De verdad, yo no tengo palabras porque me parece que es... O sea, crearlo, o sea, pensar en reemplazar a Paul McCartney de esta manera, no me cabe en la cabeza. Digo, no puede ser. O sea, es que es muy difícil. O sea, tú intentes escribir un texto que cuando lo leas te dice algo, pero cuando lo lees al revés te dice otra cosa totalmente diferente. Un palíndromo. Como un palíndromo. Pero un palíndromo es una palabra. Una frasecita. Una frase. Anita Lava Latina. Y tal cual, al revés, ¿no? Y aquí, ¿cómo? O Roma y amor. Sí, exactamente. Pero, 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 yo cuando escucho la primera vez la historia de Paul McCartney que es reemplazado, que pasa todo esto, etcétera, digo, no, no puede ser. O sea, todas las cosas que tendrán que pasar alrededor y es mercadotecnia. O sea, después del MKUltra y esta, esta declaración en una canción es una declaración. Así es. No importa que no lo creas. Es que pasó. Es algo increíble. Pasó. Ocurrió. Y si quieres ya, ya, ya párale. Escuchen Revolution 9, la versión original. Y van a ver que no la entienden. Esta sí se entiende. Así, así es. Además, ¿qué sucede? Los Beatles, y es mi hipótesis, lo que le estaban diciendo al mundo es, despierten de lo que ustedes están porque les están engañando y empezaron a retar a la industria. Ahora sí coloca, por favor, la que habíamos visto. La foto. La foto. Ahora sí ve. No, esa no. La que sigue. La anterior, la anterior, de hecho. Esa misma. Esa es una de las portadas más polémicas que tienen los Beatles que, hoy por hoy, en el mundo, un coleccionista podría pagar lo que quieras por tener una de las portadas originales. O sea, la foto original. La foto original. Ahí les dicen, no saquen esa foto. No lo hagan porque van a causar una conmoción. Y, efectivamente, porque les tocó después recoger y volver a hacer la reproducción de las carátulas para poder vender en ese momento el disco. Mira cómo combinan un poco temas de sangre, muñecos, pero ellos están súper felices, además. Sí. Tiene hasta un pedazo de una quijada en el brazo, Paul. Y otra vez, y lo voy a volver a decir, ¿con qué brazo está detenido el muñeco? Con el derecho. Pero, hay un detalle bien importante. Tiene el reloj de la mano derecha como lo hacen los zurdos. Es que es bastante controversial. Es muy controversial. A mí, la verdad, esa carátula me genera mucha incomodidad. Sí, sí. El verlo es incómodo. Pero, ellos están mostrando al mundo una revolución. Por eso, también, a mi juicio, entra Yoko Ono a la escena. Yoko Ono la envían para romper eso que estaba sucediendo. Yoko Ono llega un momento en que John Lennon y todo su espíritu musical y de composición se daña. Cambian más las canciones del rock sesentero, el rock and roll, a algo más actual, si no quieres llamar así. Con un movimiento un poco más hippie. Pero, igual, con el abuso de sustancias. Por ejemplo, está el fin de semana muerto. El fin de semana, ¿cómo se llama? Bueno, supuestamente era un fin de semana en donde John Lennon y Yoko Ono no estaban muy bien en pareja. Él le dice, vamos a descansar un fin de semana y fueron como 18 meses entre, pues, todo lo que te puedas imaginar. Pero fue tal la influencia que los historiadores y los que conocían a la banda como tal, siempre ellos estaban juntos en los procesos de composición, en los procesos de creación, en las masterizaciones. Y de un momento a otro llega una persona ajena con un sentido musical bastante raro, bastante diferente y la sientan a que empiece a opinar sobre la banda. Es un trabajo que llevaban haciendo décadas, años, perdón, lo rompe una persona que no tenía idea de lo que estaba hablando. John Lennon le copia, ya luego se van para Estados Unidos, desestabiliza el movimiento juvenil de Estados Unidos, desestabiliza el movimiento político y social de Estados Unidos a través de su mensaje de paz y amor. Paradójicamente, tuvo ahí también relacionamientos con temas de Aleister Crowley y ya, pues, lo desviven por un acto de supuesto fanatismo y por un acto de lo como quieras llamarlo. En ese fallecimiento, si John Lennon no hubiese ocurrido eso, los virus estarían vigentes a pesar de que no estaría uno de sus músicos. Ajá, así es. Porque hay bandas que los músicos, algunos músicos, sin desmeditar y mucho menos, son reemplazables, otras que no. Eso le pasó, por ejemplo, a ACDC. Así es. Mientras que Led Zeppelin no pudo. Con los virus yo creo que sí, porque el John Lennon era uno de sus pilares fundamentales, así como reemplazaron a Paul McCartney. Mira, la música de los Beatles ha sido tan fuerte que inclusive lograron influenciar a Charles Manson. Así es. Donde él decía, ellos son los cuatro jinetes de la oscuridad, los cuatro jinetes del apocalipsis, perdóname. Y dentro de su forma de ver el mundo, él decía que las letras de los Beatles estaban cifradas y que lo que incitaban era a cometer, pues, lo que ya todos sabemos. Y él también se ve fuertemente impactado por Revolution 9. Entonces, dentro de su locura y de su euforia, empiezan a cometer varias cosas. No, hombre. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Está, está bárbaro. Por ahí me pareció algo que es este, que me gusta mucho eso de la comunidad que se va haciendo, porque generalmente cuando estás escuchando o viendo un podcast del tipo, es porque te gustan esos temas y conoces mucho al respecto. Alguien por ahí preguntó, ¿quién es Yoko Ono? Y Cosmo Lebon comentó algo que me parece muy chistoso y dice, Yoko Ono era la pareja de John Lennon, es la Carla Panini de la música. Pero bueno, se entendió. Qué buena explicación. Se entendió, ¿no? Se entendió. Así es, así es. ¿Vas a leer comentarios? Sí, le damos comentarios. Es que quiero correr rapidísimo allá. Dale. Perdón, perdón, perdón. Disculpenme. Ya, un momento mientras. Ya lo puedo seguir, ¿verdad? Bueno, ¿y ahí por dónde vas a salir? Ah, ahí sales, perfecto. Listo. Vamos a ver, vamos a ver. Becky Baker, muchas gracias por tu apoyo. Fuiste la, como lo mencioné ayer en un video, fuiste la primera persona que, pues bueno, todos han creído en este podcast y es increíble, pero fuiste la primera persona que dio un super chat. En serio, para mí, independiente del valor, independiente de lo que sea, para mí es algo muy importante, así como que todos estén conectados un domingo a las 10.36 de la noche, riéndose un poco, estallándose la cabeza con todas estas cosas. En serio, gracias, gracias, gracias por apoyar. Vanessa Sánchez, excelente tema. Felicidades porque ya está activado el super chat. Saludos desde San Diego, California. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por el apoyo. Raquel les ama. Súper, muchas, muchas, muchas gracias. Ah, bueno, y quiero enviar un saludo muy especial a Alan Tabico, que el 26 cumple 16 años. Y bueno, pues Alan, que tengas un feliz cumpleaños. Te envío un fuerte abrazo hoy desde la Ciudad de México. Que estés disfrutando este capítulo, que estés disfrutando los otros capítulos de Musicalmente Paranormal, al igual que los de Podcast Paranormal. Que disfrutes las exploraciones de Alex, que disfrutes todos los buenos proyectos que se están haciendo. Vive y siente la música. Si en algún momento quieres alguna recomendación musical o quieres que hablemos de algo, siéntate en libertad de enviarme un mensaje por Instagram o un correo electrónico. Y pues con gusto vamos a estar ahí. Que ese sea un buen regalo de cumpleaños. Fuerte abrazo y a comer ponqué. Lourdes Fernández, muchísimas gracias. Nos envías como un Game Boy. Muchas gracias. De Artis Regina, le pueden mandar un feliz cumpleaños y un beso a mi hermana Carla, porfa. Es fan, saludos, bendiciones. Carla, te enviamos un fuerte beso, un abrazo enorme. Pásala bien, que tengas un feliz cumpleaños. Que los dioses de la música te acompañen. Y los espíritus de fe pon podcast paranormal también te acompañen. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver quién está por acá, vamos a ver. Vamos a ver. Desde 0038 de Argentina, saludos tío Julio. Muchísimos éxitos caro a ti. Gracias por acompañar. Sírvete un vino y disfrútalo por favor, que va a estar bastante bueno. Olivia, un saludo. Ser místico, por favor, sigan a ser místico en el canal que está iniciando, que también está súper chévere. El gran Lash Neposedi. Lash, brother, piensa lo que te mencioné de Led Zeppelin, a ver qué hacemos. A ver qué logramos por ahí. Vamos a ver. Bere Gomora. No alcanzé a leer a Bere, pero gracias. Ana Soto, muchas gracias por tu apoyo. Muchas, muchas, muchas gracias. A Ina, Diana S.B. Tobar. Saludos a ambos. No olviden hablar de Paganini. Ya hablamos de Paganini en dos, tres capítulos, creo. Inclusive fue en el cierre de la primera temporada, habló algo de Paganini. Te vas a dudar que me equivoqué. No. Solamente lo confundiste con Tartini y... Pero no, no pasa nada. A mí ya me pasó. A mí ya me pasó. No, no, no pasa nada. Está súper bien. Está bueno. Muchas, muchas gracias por el apoyo, como siempre. Marisol, muy buen envío. No, gracias. La magia la hacen ustedes. Nosotros simplemente colocamos acá temas en la mesa y nos rompemos la cabeza un rato. Raquel Aguirre, son los mejores. No, 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 no. Ustedes son los mejores. Nosotros simplemente somos conductores de información y borrachos en potencia. Diana Pastrana. Ah, está mi amiga Gaps, Franco. Hola. Hola, Gaps. Diana Pastrana también, oye. Está por ahí. Miguel Méndez. Diana Pastrana es como un ser mitológico. Todo el mundo habla de ella y nunca nadie la ve. ¿Te has dado cuenta? No sé. Renato Melian, saludos desde Chile. Súper. Excelente programa. Bienvenidos a la Ciudad de México, Olivia Sánchez. Bienvenido, bienvenido, este, tío Julio. Ay, estrella luna. Oye, qué buena onda. Hasta Estados Unidos. Muchas, muchas, muchas gracias. Un abrazote. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todo esto? Pues, primero que nada, le quiero agradecer a la gente que mandó un super chat, porque el tío Julio nos va a invitar a cenar. Mándenme a super chat, por favor, que somos como 15 acá en esta casa. No, muchas gracias a todos por estar atentos. Qué bueno que les haya gustado. Te digo una cosa. Ahorita que estabas terminando, estaba pensando que este en vivo, o sea, este tema, así me gustó mucho más que el de la vez pasada. ¿El de pizza? Sí. La verdad es que este tema de... Porque te apasiona. Sí, lo de Paul McCartney se me hace tan extraño y siento que es real, que me causa... Uf. O sea, siento, de verdad, siento una pasión muy grande por eso. No. Es algo como paranormal, ¿no? Y cuando hagamos el de Michael Jackson... Ah, bueno. No, bueno, no se diga más. No se diga más. Va a ser increíble y al final, pues, como siempre lo hemos dicho, tanto tú como yo, tenemos una hipótesis de lo que está sucediendo, de lo que creemos que es, pero ni tú ni yo tenemos una respuesta, claro, lo colocamos con base, gracias, con base a nuestra experiencia, con base a lo que vemos, con base a lo que podemos sentir, pero hasta ahí. Sí, gracias. Y a cada quien se forja su propia idea, su propia opinión. Pues, bueno, pues muchas gracias, Fepo, por acompañarme en este capítulo segundo en vivo. Gracias a ti. Vienen cosas bien, bien interesantes y nada, toda la comunidad que se ha conectado, que nos ha acompañado hoy, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. El sábado se viene un capítulo también bastante curioso, bastante peculiar, porque hubo temas que no tenía ni idea y ya después me puse a investigarlos y tiene mucho sentido. Vamos a hablar de K-pop y esta onda coreana que... Sí, que es fuertísima. Con la licenciada Jenny. Ah, ok. 17 hojas tenía de apuntes. Qué bueno, me encanta cuando la gente hace la tarea. Sí, ya llegó un punto en que dije, me estallaste la cabeza súper bien. Entonces vamos a hacer el capítulo el sábado, vienen cosas súper chéveres. Y nada, pues a toda la comunidad, a todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias por estar acá. Espero que se hayan disfrutado este capítulo. Gracias por el apoyo. Por favor, suscríbanse al canal, compartan el capítulo, enviénselo a todos sus amigos, amigas, a sus tías aburridas, a todo el mundo, enviénselo, por favor. Y hagamos que esta comunidad siga creciendo. Vienen también temas, como lo mencioné el sábado, con podcast paranormal brutales. Van a estar súper bien. También sigan las exploraciones de Alex Myers, que también se está haciendo unas jugadas bastante interesantes. ¿Viste que captó un fantasma? No, no lo vi. Estaba platicando con Alex y me dice, no manches, o sea, ¿cómo le haces el libro? No tengo la menor idea, pero ya me dio miedo, güey. Es que fuimos así, estábamos grabando. Lo voy a contar rápido porque me emocionó muchísimo. Bro, vi el video. ¿Cuántas veces lo vimos seguida? Así, como 10 o 15 veces así. Lo veíamos y lo veíamos y lo veíamos. Ni siquiera estábamos, no íbamos a explorar. Estábamos cenando unos tacos y de repente MAURG1 nos dice, aquí enfrente hay uno que le dicen el Callejón del Diablo. Sí, 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 vi el en vivo y nos cruzamos. Alex estaba haciendo el en vivo, pero como yo hice el reto de cruzar el callejón, pues yo empecé a hacer en vivo en mi Instagram, en mi personal, porque me dio miedo y dije, pues así que me acompaña la gente, ¿no? Y al final estaba, no sé qué estaba hablando y vi como que algo se movió por ahí, algo raro. Entonces volteé la cámara como esperando que a lo mejor alguien también lo viera, pero yo no estaba viendo mi teléfono cuando volteé la cámara, estaba viendo al fondo y entonces vi otra vez que se movió algo y ya, pues no puedes parar en ese momento en el vivo. Le decía, vieron algo, vieron algo, pero me decían, sí, 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 algo se movió y yo le decía a Alex, yo pensaba que la gente me estaba como que cotorreando, pues porque da miedo y ya después vimos que sí pasó y yo así, guau. Pues está, está como bueno, ¿no? Está, está padre, está padre, está padre. Oye. Bueno, está bien. Te quiero felicitar porque, porque la verdad es que este, igual en mi ignorancia, yo decía cómo es posible, o sea, qué tanto se puede hablar de, de musicalmente, paranormalmente de temas musicales, ¿no? O musicalmente paranormales. Y este, y guau, o sea, me ha impresionado muchísimas cosas. Acabo de grabar con una persona que le encanta el rock así, pero gutural, etcétera. Mariana Magos, que le mando un saludo, y le dije, ay, o sea, pero fue así como bien chido porque es como que se vuelve ahora un tema. Le dije, ¿tú conoces esta historia entre Eurónimus y Dead y tal? Me dijo, no. Y le dije, ¿no conoces sobre el 18-18-13? No. Y yo así de, en ese momento que era como contarlo todo, y le dije, vete a escuchar el podcast de Musicalmente Paranormal. Muchas gracias. Este está bien chido porque siempre se aprende algo nuevo y ya se me quedó, se me quedó como, me quedó grabadísimo eso. Quiero enviar un saludo, un saludo muy especial. No sé si me está viendo porque de por sí nunca me dijo su nombre. No podía tomar un transporte para llegar hasta acá. Pedí Uber, pedí Didi, pedí nada. No habían taxis porque toda la reforma está cerrada por los desfiles, creo que son de las patrines. La avenida Reforma. Ajá. Ajá. Yo caminando por la calle y había un taxi del aeropuerto. Un señor y yo, no, mira, es que voy para tal dirección. Y yo, no, pero yo trabajo en el aeropuerto. Y le dije, no me importa, por favor, lléveme y le pago un poco más. Bueno, está bien, subo así. Entonces, nada. Venía para acá y le dije, voy a hacer un live y voy a decir pues que, pues que estoy retrasado, que por favor no esperen. Entonces hice el live, ta, 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 listo. Cuando lo acabo, me dice el señor, ¿usted es periodista? Y yo, no, 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 estoy haciendo, generando contenido, estoy haciendo esto. Mmm, ok, pero ¿de qué habla usted o qué se trata? No, mire, yo hablo de la música, de temas paranormales y todo el tema. Ya conoce Podcast Paranormal, por supuesto. ¿Ah, sí? Sí. Entonces yo le dije, voy a grabar con Podcast Paranormal. Ah, con Fepo. Y yo, sí, voy a grabar con Fepo. No, qué buena onda, súper bien. No, no, no. Yo, este es mi canal. Entonces se suscribió y en su grupo, pero tiene un grupo como de taxistas. ¡Guau! Él les envió el link. Por favor, suscríbanse al canal. Muchísimas gracias porque fuera que me ayuda a llegar acá en Tiempo Récord, apoya y apoya también a Podcast Paranormal y pues es bonito. Se siente muy bien que una persona te apoye. ¡Qué chido! Sin conocerte y pues igual me cobró la carrera, pero no importa, está bien. No, qué buena onda, ¿eh? Qué buenísima onda, qué buenísima onda. Te felicito por eso y gracias al Señor. Qué buena onda, ¿eh? Sí, 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 sí. Uno en este tema de Podcast se encuentra gente muy buena onda. Gente pues que tiene sus críticas, por supuesto, pero como siempre lo hemos dicho, todo lo que hagamos, manejemos, manejemoslo también con respeto. Somos seres humanos y... Nadie te critica más que yo, Julio. No, yo lo sé. Y eso la gente no lo sabe, pero Julio y yo nos hablamos después de los capítulos. Me regañé. Y nos este... Retroalimentamos. Y nos este... Está bien clavado. Perdón. Ah, sí, mira, mejor déjalo así. Está bien. No es chido. Está bien clavado. Yo a ver la plática. Él está... Él está así como... Sí. ¿Ahora qué se van a decir? Y está en la vuelta y me dice, sí, sí. Claro que sí, eso está muy bien. Oye, este... Que siempre nos estamos haciendo esa retroalimentación. De hecho, tengo una plática pendiente con Alex. Porque, así, terminando el capítulo, ¿cómo lo viste? Y nos platicamos. Mira, esto estará más chido. ¿Cómo lo viste? Honestamente, siento que tal, 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 tal. Y yo creo que esa es la parte muy importante. Y por eso me parece que la comunidad, tanto de Musicalmente Paranormal como de Podcast Paranormal... Hola, Pablo. Hola, amiga Alien. Gracias por estar acá. Y que, además, es parte de lo mismo, ¿no? Y la comunidad que tiene Alex, etcétera. Lo que está bien chido es que se hablan con mucho respeto. Con mucho, mucho respeto. Se habla con mucho respeto. Y profesionalismo. Sí. Y hay una retroalimentación bien chida. Yo siempre lo he comentado con amigos y amigas. Si tu amigo o amiga te da por tu lado, pues no es tu amigo. No es tu amiga. Definitivamente. Tu amigo y tu amiga es el que va a tener la confianza de decirte las cosas como son. Así te duela. Porque sabe que eres una persona que va a tomar eso de la mejor manera posible. De la mejor manera. Claro. Sí, sí, por supuesto. Es que yo creo que todos siempre esperamos que nos resalten las cosas buenas. Y nos digan, ah, lo hiciste muy bien. Estrellita dorada en la frente. Sí, no, para eso está mi mamá. Exactamente. Ya cuando llegan los guamazos y empiezan a decir, esto está mal, esto te salió feo, esto. Pues, ¿para qué defiendes lo indefendible? Claro. Pues simplemente dices, sí, tienes toda la razón. Al final puedes hacer este tema de podcast. No es nada sencillo. Yo antes de iniciar pensé que era más fácil. No, es difícil. No. Oye, nada más, perdón, nada más si me dejas interrumpir. Por favor. Shams Dead. Shams Dead. Dice, yo no tengo Instagram y quiero ver el fantasma de ayer. Alex lo va a subir a su canal. Alex Myers Off. Lo va a subir a su canal. Este, por favor, sin spam. Y también por ahí vi uno que decía, Ari, Ari RG. Fepo y Julio, mándame saludos a mi esposa Diana, que ella quiere que me duerma. Y hay uno que saludos envía. No, no te duermas. No, mentira. Hace un saludo y dile a tu esposa que estás haciendo un rosario, una cosa así, para que no se enoje y todo esté súper bien. Mira, mira, esto tan chévere. Ah, se me perdió el... Juan David Alvear. Querido Julio, ya acabé los pequeños cuadros para ti, Fepo, pero no sé cómo darse los saludos desde Cali, Colombia. Fepo va a estar en Bogotá el 21 o 20 noviembre. El 21 llegó. El 21 de noviembre. Y va a ir hasta el desierto de la Tatacoa. Ay, gracias. Siempre se me olvida el corazón. Entonces, ahí de pronto pueden hacer algo, si quieres hacer un envío o lo que sea. O si quieres hacer una dirección en Bogotá. No creo alcanzarmos a ir a Cali. Esta vez de por sí yo no estaré en Colombia por esos días. Pero si quieres hacer un envío a Bogotá, te digo a dónde. Y, por supuesto, nosotros cubrimos el envío porque son unos cuadros que ha hecho para nosotros. ¿Ah, sí? Sí, súper bonitos. Guau, guau. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y como ya vamos a cambiar el estudio de Podcast Paranormal, ya vamos a tener espacio para poner más cosas. Porque luego yo por ahí vi que se enojaron así de, ¿dónde está lo que te regalé? Pues mi mesita es como así. Sí, la mesa es pequeña. Entonces, o el invitado o la invitada o los regalos. Entonces, pero ya va a estar más grande para que entre. Mira eso, el orgullo paranormal de México, el buen FEPO. Ay, gracias, sí, místico. Es como el 1880. No, Natram no. Mira, ahí está Naomi Pérez. Hola, Naomi. Qué gusto verte por acá. De verdad. Digo, bueno, yo aquí en la Ciudad de México es una chica de Mérida. Súper buenisísima onda. Qué bueno por ahí. También nos han pedido que vayamos a Guatemala. Ah, vamos ahora que estemos por allá. Nos queda súper cerquita. Sí. Súper cerquita. Y pasamos a Cancún. Bueno, a Quintana Roo. Chetumal. Hacemos algo por ahí. Sí, hay unas personas con las que me gustaría que hiciéramos algo. Y después nos vamos para allá. ¿Va? Vamos. Bueno, sí, tú me invitas. Yo te invito a la parte del podcast. Vamos, vamos. Vamos, vamos, que vamos a hacer buenas cosas. Y bueno, pasen buena noche. Disfruten el capítulo. Compártanlo. Suscríbanse. Anímense porque la verdad está muy bueno. Por favor, no olviden siempre escuchar la música. Vivir la música. Pero pensarla de una forma muy diferente. Fepo, muchísimas gracias por tu participación. No, hombre. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Nada más antes de despedirme. Le quiero mandar un saludo muy especial a la comunidad del podcast paranormal. Gracias por apoyar también aquí al tío Julio. Ya vieron que está súper chido lo que está haciendo. Y le quiero mandar un saludo muy especial a la mamá. De Gina, mi amiga. Y también a su hermana, Anais. Gracias, gracias, amigo. Muchísimas gracias por invitarme. A ustedes, gracias. Cuídense mucho. Pasen una buena noche. Nos vemos el sábado. Y, por favor, compartan el canal. Fuerte abrazo. Gracias. Bye. Y, por favor, compartan el canal.